La coalición formada en la OTAN no era solo Europa Occidental y América del Norte. Incluía América del Norte, que estaba estableciendo un sistema global de poder, y los antiguos imperios europeos que estaban reconstruyendo su núcleo europeo. Estos imperios estaban decididos a aferrarse a sus posesiones coloniales en Asia, África y otros lugares para reconstruir sus economías domésticas. Así que, solo para enfatizar lo que estás diciendo, no se puede contar la historia de la OTAN separada del colonialismo. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Estudios de Neutralidad. Hoy tengo el gran placer de hablar con el Dr. Jeff Rich, historiador, autor y exfuncionario del gobierno. Jeff obtuvo su doctorado en la Universidad Nacional de Australia y trabajó para varias agencias estatales australianas. Es un escritor prolífico con un excelente substack sobre asuntos actuales y dirige el canal de YouTube The Burning Archive, donde discute pensadores y política mundial. Por favor, échenle un vistazo. Todos los enlaces estarán en la descripción. Jeff también es parte de esta nueva alianza de medios que varios de nosotros, defensores de la paz en las redes sociales, estamos formando actualmente. Así que quería hacer una entrevista uno a uno con él para conocer su opinión sobre la locura que estamos viviendo. Jeff, gracias por conectarte. Muchas gracias por invitarme, Pascal. Es un verdadero placer porque he visto tu programa un poco durante el último año y es un verdadero placer conocerte en línea. Muchas gracias. No hemos tenido la oportunidad de intercambiar aún y me gustaría usar esta charla para que le cuentes a todos un poco sobre lo que estás haciendo. Tú estás en Australia y yo soy un suizo en Japón. Miramos la política mundial desde un ángulo del Pacífico, ¿verdad? Aunque consumimos muchas noticias y transmisiones angloamericanas, intentemos estructurar esto un poco y comencemos contigo. ¿Qué estás publicando? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿De dónde vienes? Yo digo, ¿qué estás publicando? ¿Cuál es tu outlook? ¿De dónde estás llegando? Bueno, como dices, soy escritor de historia. Obtuve un doctorado en historia a principios de la década de 1990. De hecho, estaba escribiendo mi doctorado cuando cayó el muro de Berlín y ocurrió la plaza de Tiananmen. Estaba en la ANU en Canberra, donde había muchos estudiantes extranjeros, incluidos de China y otros lugares. El impacto de esos eventos mundiales fue inmediatamente claro entonces. Después de eso, Mintreis es la teoría de Israel en Australia y la investigación de los eventos y la investigación de los eventos de la Thames de Policas de Israel. Pero todo el tiempo estaba leyendo historia mundial, particularmente desde un artículo más espectrolobal en lugar de las last course estrechas de las Nanolidés. Alrededor de 2010, comencé a escribir en línea, insinuamente de forma anónima, porque como burocracia, no sé si es que debía decir cosas en público. Eso creció gradualmente con el tiempo. En Zilios y Deus, me jubilé anticipadamente del servicio público y me lancé a una nueva carrera como autor y creador de contenido. Por supuesto, 2022 fue un año significativo en los asuntos mundiales y me sorprendió bastante si eso. Quiero decir, a través de mi escritura, había estado siguiendo el mundo multipolar durante bastantes años. Desde mi trabajo en el gobierno, había adquirido algunas ideas directas sobre cómo funciona realmente el gobierno, el impacto de la globalización y muchas de las tendencias sociales significativas en el mundo. Sin embargo, también observé que gran parte de lo que lees en los medios, de periodistas, programas de panel, e incluso muchos canales de YouTube, no está bien informado sobre los problemas prácticos que enfrentan los gobiernos. A menudo discuten problemas sin abordar cómo resolverlos. Además, estas fuentes frecuentemente se basan en historias profundamente incorrectas sobre la historia. Entonces, supongo que mi escritura y creación de contenido realmente han tratado de ayudar a las personas a reimaginar la forma en que cuentan historias sobre el pasado que moldean lo que hacen hoy. Trato de fomentar un pensamiento más flexible sobre las narrativas que contamos respecto a cómo surgió la OTAN, cómo se desarrolló Occidente y cómo comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania. La gente a menudo se aferra a estas historias rígidas. Si fuera cruel, llamaría a muchas de ellas cuentos de hadas. También podrías llamarlas propaganda. Sin embargo, a veces también son historias plausibles y significativas para las personas, pero siguen siendo muy rígidas. historias para la gente pero son historias muy rígidas. ¿Es por eso que llamas a tu Substack y también a tu canal de YouTube The Burning Archives? ¿Estás tratando de quemar las narrativas fallidas o las engañosas? ¿O cuál es la historia detrás del nombre? ¿Cuál es la historia detrás del nombre del archivo ardiente? Bueno, la historia detrás del nombre del archivo ardiente es... Quiero decir, hay un ensayo famoso sobre la filosofía de la historia de Walter Benjamin. Probablemente lo conozcas. Creo que es Tesis sobre la filosofía de la historia donde habla del ángel de la historia siendo empujado hacia adelante por el progreso y mirando hacia atrás a las ruinas del pasado con compasiva tristeza pero aún siendo forzado a avanzar. Esa imagen me obsesionó durante años. En algún momento, no sé, hace 15 o 20 años, de hecho escribí un poema sobre eso que fue El archivo ardiente imaginando nuestros archivos ardiendo. Es casi como si tuviéramos tanta información, tantos documentos, tantas cosas para leer en este momento que es sobreabundante y obliterado. El archivo en llamas es una imagen de esa pérdida de memoria histórica y conexión con el pasado. Supongo que hay una sensación de que si nos reconectamos con historias más significativas del pasado, podemos entender mejor dónde estamos hoy. Siempre lo he adoptado. Inicialmente, como un seudónimo o una especie de manto porque estaba escribiendo como funcionario de gobierno y realmente no se suponía que debía hacerlo. Me alegra que estés mencionando esto porque es una discusión que quería tener desde hace tiempo. Entonces, ¿dónde está para ti el ámbito temporal en el que percibes las noticias? ¿Dónde comienza el pasado y dónde empieza la historia? ¿Cuáles son tus puntos de corte? Específicamente, ¿qué son las noticias? ¿Cuál es el tiempo actual? ¿Cuántas semanas o meses incluyes en ese ámbito? Sí, eso es interesante, ¿no? Siento que hay un diálogo constante entre el pasado y el presente. Por ejemplo, con la cumbre de la OTAN que está ocurriendo en este momento. Hay historias sobre cómo se creó la OTAN después de la Segunda Guerra Mundial que se están destacando en todos los discursos. Podemos entrar en los detalles de eso más tarde. No hay una distinción clara entre el pasado y el presente. Creo, como William Faulkner, que el pasado ni siquiera es pasado. Todavía está ahí y existe en la forma en que contamos historias. Trato de ayudar a las personas a replantear cómo cuentan sus historias a lo largo del tiempo, tanto en las noticias como en el pasado. No es como si hubiera un mundo sellado del pasado. La forma en que nos conectamos con él realmente influye en nuestros eventos de hoy. Sí, no hay duda de que estas historias y narrativas sobre el pasado son fundamentales para moldear nuestras visiones del mundo actuales. Mi ejemplo favorito es que muchos medios de comunicación convencionales repiten, como un mantra, cuando Estados Unidos ganó la Guerra Fría. No se dan cuenta de que es un mantra, pero siguen repitiendo, ganamos la Guerra Fría, ganamos la Guerra Fría, ganamos la Guerra Fría. Luego tenemos a personas como Jack Matlock, el último embajador de San Luis en la Unión Soviética, que realmente estuvo allí. Él internó a Reagan y trabajó con él y luego con Bush padre. Él dice que fue un final mutuamente acordado de la Guerra Fría. Entonces, él tiene una versión completamente diferente de enmarcar esta parte del pasado. Él dice, no, nunca ganamos la Guerra Fría. La negociamos hasta su fin y la Unión Soviética colapsó solo dos años después por razones conectadas pero diferentes. Es una idea equivocada pensar que la ganamos. Esta idea equivocada dio lugar al triunfalismo, que luego llevó a lo que estamos viendo actualmente. Así es como él da sentido a lo que sucedió y cómo utiliza la memoria histórica como una variable explicativa para entender el mundo actual. Ahora, en su opinión, ¿cuáles son las narrativas falsas más importantes sobre el pasado que todavía resuenan hoy y son parte del problema en el que estamos? Bueno, creo que uno de esos temas es sobre el mundo posterior a 1945 y también el fin de la Guerra Fría y el comienzo del orden basado en reglas, el nuevo orden mundial o como quieras llamarlo la primacía estadounidense. Estos son muy cruciales. Como mencionaste, estaba el libro de Francis Fukuyama, el fin de la historia. Creo que fue Charles Krauthammer quien acuñó el término el momento unipolar. Estos son los que no fueron por mal camino porque en el momento no entendieron como dice Jack Matlock. Por Aaron's bestest death. Fue un intento de negociar la paz, pero Gorbachev, que realmente buscaba la paz, fue esencialmente pateado cuando estaba caído por Occidente. Es una historia realmente trágica, creo. La noción de que ganamos la Guerra Fría sin disparar un solo tiro y que todo el mundo estaba unido detrás de los valores estadounidenses ha sido completamente absorbida por las élites de liderazgo. Esta perspectiva no reconoce diversidades de multipolaridad del mundo y la agencia de otros alrededor global. me recuerda ese libro de Tom Friedman en los años 90 sobre la globalización. ¿Qué es lo que me me gusta de la globalización que hablaba de que la tierra es placa? Y es como si este tipo de historias simplemente aplanaran todos los picos y valles y los diferentes pequeños ecosistemas que realmente existían en el mundo y siempre han existido. Creo que eso ha sido particularmente dañino. Toda la narrativa de ganamos la guerra fría también ha llevado a la exageración, el universalismo y el unilateralismo de Estados Unidos. Esto es además de las fuerzas situacionales que actúan sobre las personas. También debo decir que toda la historia occidente es importante. Hay mucha discusión sobre la civilización occidental y demás. Creo que es realmente importante para las personas que siguen las noticias, la geopolítica y las relaciones internacionales entender los cambios en las narrativas históricas de los últimos 30 a 50 años. Las historias del ascenso de Occidente y la globalización son mucho más complicadas y contingentes de lo que se presenta tradicionalmente. Esa seros recorregados y entonces todos los cambios de la civilización occidental. Esa la perspectiva de la mismática de la civilización y todo eso. ¿Cuánto atribuirías esta falsa narración del pasado a la ficción? Hay narrativas falsas en las que vivimos y luego están las narrativas olvidadas, aquellas en las que no vivimos. sigo pensando para mí mismo estando aquí en Japón y también hablando con mis buenos amigos de Filipinas, Indonesia y Tailandia, cuán importante, aún seminalmente importante, es la cuestión del colonialismo para ellos. El colonialismo para los europeos y norteamericanos a veces se siente como una reliquia del pasado antiguo. Perciben la palabra colonialismo de manera similar a como podríamos pensar en el feudalismo. es algo que sucedió, no fue agradable, pero hace mucho que desapareció. Creen que lo hemos superado y construido un mundo mucho mejor y que ya no tiene impacto en nosotros. Y si hablas con alguien que realmente lo experimentó o como los tailandeses que hicieron todo lo posible para evitarlo pero aún así fueron enormemente afectados por ello, los japoneses también, ¿verdad? Se descolonizaron. Tienen una visión diferente y nos dicen miren, muchos de los problemas que estamos sufriendo especialmente en los países africanos son un resultado directo de esto. Algunas de las empresas que manejan nuestras economías todavía operan como si fuera el siglo XIX o principios del siglo XX controlando la tierra y los recursos de la misma manera. Entonces, dejando de lado esa narrativa del colonialismo, ¿qué tan crucial crees que es para la mentalidad de Occidente, el Occidente colectivo tal como lo tenemos? El occidente, el occidente colectivo como lo tenemos. Sí, absolutamente. Y no se puede entender el mundo posterior a 1945 sin reconocer el colonialismo y la importante historia de la descolonización. Si lees los discursos en la cumbre de la OTAN en Washington, a menudo dicen que la Alemania nazi cayó, la Unión Soviética surgió, el comunismo se estaba extendiendo y luego los valientes aliados de Occidente se unieron y lo empujaron todo hacia atrás. Pero no te darías cuenta de que en 1947 India, the oath to it out of repentance del Imperio Británico. El Imperio Británico seguía siendo bastante fuerte, incluso aquí en Australia. A la gente le gusta pensar que durante la Segunda Guerra Mundial, Australia le dio la espalda a Gran Bretaña y abrazó a Estados Unidos. Sin embargo, en el periodo posterior a 1945, ambos lados de la política decían que somos un bastión del Imperio Británico en el Pacífico. Eso era parte de su función. El primer ministro Robert Menzies, quien fue primer ministro durante un par de décadas desde 1949, quería unirse a la OTAN cuando se formó. La OTAN fue formada por Gran Bretaña que tenía intereses imperiales y coloniales en el Indo-Pacífico, como algunos lo llaman hoy en día. Francia todavía tiene posesiones coloniales en el Pacífico, como Nueva Caledonia. En ese momento, Vietnam y Camboya también eran muy importantes para la historia del mundo posterior a 1945. Los Países Bajos tenían una colonia en Indonesia, que es el vecino más cercano de Australia y el país musulmán más grande del mundo. Era una colonia increíblemente importante en el mundo multipolar emergente. La coalición formada en la OTAN no era solo Europa Occidental y América del Norte. Incluía a América del Norte, que estaba estableciendo un sistema global de poder, y los antiguos imperios europeos. Estos imperios estaban reconstruyendo su núcleo europeo y tratando de aferrarse y tratando de aferrarse a sus posesiones coloniales en Asia, África y otros lugares para reconstruir sus economías domésticas. o sus posesiones en Asia y África y otros lugares. Entonces, solo para reiterar lo que estás diciendo, no se puede contar la historia de la OTAN separada del colonialismo. Hay un gran historiador, John Darwin, que ha escrito la mejor historia del imperio británico y un gran libro sobre el ascenso y la caída de los imperios en los últimos 500-600 años. Él describe lo que sucede en el mundo posterior a 1945 como Estados Unidos convirtiéndose en el patrón de los imperios europeos. América no podría haber establecido su sistema global de poder en todo el mundo sin esos imperios europeos que aseguraron intereses en África, Asia, el Pacífico y otros lugares. Sí, exactamente. De alguna manera, lo que a veces me gustaría hacer es darle la vuelta a la historia con algo de la historia mundial de mayor calidad que se ha escrito hoy en día. La historia de la OTAN siempre ha estado conectada con el Indo-Pacífico. Por eso es tan perturbador que ahora esté tratando de aumentar su presencia allí. No se trata tanto de expandirse en el Indo-Pacífico. Se trata de llamar a sus activos como Australia. Creo que esto es bastante importante porque, por un lado, percibimos a la OTAN como una institución y es una institución. Tiene una sede, un secretario general y es una organización internacional altamente formalizada en comparación con, por ejemplo, el G7 o los BRICS, que son reuniones muy informales de líderes. La OTAN tiene una estructura e incluso un brazo operativo. Pero al final del día, la OTAN todavía depende de las fuerzas combinadas de sus miembros. Incluso el requisito de gasto del 2% del PIB no se trata de que los países miembros individuales transfieran el 2% de su PIB a la sede de la OTAN. El requisito es que gastes eso en tu propia seguridad. Si todos hacen eso y empujan en la misma dirección, la idea es que tengas una fuerza fuerte. Ahora bien, eso, por supuesto, también significa que hay un carácter informal muy importante en la OTAN y en la forma en que los miembros individuales quieren conectarse con otros lugares. Por ejemplo, los Estados Unidos construyendo lazos de seguridad con Australia es parte de la estrategia más amplia de la OTAN. ¿Crees que esto es algo a lo que debemos prestar más atención? ¿La forma en que las relaciones militares bilaterales se entrelazan con la OTAN en segundo plano? ¿O es esto algo que podría funcionar en contra de la OTAN? Un escenario de horror sería empoderar tanto a la OTAN que obtenga el mando principal sobre todos. Pero ese no es el mundo al que nos dirigimos. La OTAN sigue siendo básicamente una herramienta, diría yo, principalmente de los Estados Unidos para implementar lo que quiere hacer, no al revés. ¿Cómo ves esa situación compleja? ¿Cómo ves esa pregunta compleja? Sí, quiero decir, es una pregunta compleja. Tiendo a estar de acuerdo contigo en que la OTAN es una especie de brazo ejecutor del sistema mundial estadounidense. Puedes llamarlo un imperio si quieres, pero a mucha gente le ofende ese término. Así que un sistema mundial es otra forma de pensarlo. Absolutamente creo que es el brazo ejecutor de ese sistema. De alguna manera, la historia de la formación de la OTAN también puede resaltar lo peligroso que es en este momento. La OTAN se formó en un mundo turbulento en los escombros de la Segunda Guerra Mundial hubo una devastación absolutamente impresionante y horrible. 10 millones de muertos en China y 27 millones de muertos en la Unión Soviética, junto con innumerables otros alrededor del mundo. La OTAN se formó por miedo de muchas maneras. Miedo de que la Unión Soviética se expandiera y que el comunismo se propagara y socavara gobiernos en todo el mundo. También hay un millón de los pueblos y los creyentes de los indianalistas socavaron en los impuestos en los impuestos en los lugares en Vietnam e Indonesia. Realmente no había ninguna evidencia y los historiadores no han podido encontrar ningún plan o intención de la Unión Soviética de invadir Europa Occidental ni nada por el estilo. Básicamente estaba en una posición defensiva en una sociedad que había perdido aproximadamente a uno de cada siete de sus habitantes. 27 millones es un número grande. Es difícil darle sentido, pero se traduce en aproximadamente el 14%. Así que, uno de cada siete personas en la Unión Soviética y es muerto en la Segunda Guerra Mundial. No es como si estuvieran en posición de simplemente ir a invadir Europa. No lo creo. No fue realmente una amenaza agresiva, aunque ciertamente hubo un choque de valores que dio sentido a ese miedo en el mundo de posguerra. De alguna manera los miedos pueden convertirse en intenciones. Temo que estamos teniendo el mismo problema ahora. La OTAN teme que China y los países BRICS vayan a socavar el sistema mundial estadounidense. Es casi como si estuviera tratando de forzar ese conflicto en el mundo. Sí, sabes, también hay este elemento donde tienes choques de narrativas históricas. Si dices que no tenemos ninguna prueba de que la Unión Soviética o la China Comunista estuvieran tratando de apoderarse del mundo, eso probablemente sea cierto en el lado operativo. Pero ideológicamente, solo necesitas mirar lo que decía su ideología. Decían que el marxismo y el comunismo son los objetivos finales. Creían que era solo cuestión de tiempo antes de que los europeos occidentales y los estadounidenses adoptaran estos sistemas. pensaban que solo necesitaban ayudar a que los movimientos socialistas se levantaran. Al final, creían que la sociedad progresaría del socialismo al comunismo. Así que, estaba justo en tu cara. Esa también era una narrativa fuerte. Tenemos esta contestación de narrativas sobre trayectorias históricas, lo cual es entre un concepto muy hegeliano. marx veía el futuro como un resultado lógico del pasado. Todo lo que necesitas es la narrativa correcta para saber exactamente hacia dónde vamos. Cuando tienes dos o tres de esas narrativas, chocan. Este choque luego se manifiesta en el mundo real a través de guerras proxy en lugares como Vietnam y Ucrania. Todo es para cumplir con la trayectoria histórica que sigues viendo. En los Estados Unidos existe el concepto de destino manifiesto y la antigua creencia de ser el pueblo elegido que proviene del cristianismo y el judaísmo. ¿Dónde crees que las otras narrativas que tenemos hoy en día no son útiles para alejarnos de un planeta belicista? Bueno, creo que supongo que ese sentido de destino manifiesto de supremacía estadounidense y la idea de ser el pueblo elegido con valores universales es tan fundamental. Mencionaste algunos de los orígenes religiosos de ese pensamiento, lo que trae todo el argumento de Emmanuel Todd en su libro La derrota del occidente o la defaite. Probablemente puedas decirlo mejor que yo. Mi francés no es muy bueno, pero la defaite. Hiciste un hermoso resumen del libro en uno de tus videos que estuvo muy bien hecho. Sí, adelante. Sí, adelante. Él tiene este argumento de que la historia que occidente se cuenta a sí mismo, que está unificado detrás de los valores liberales, quizás no sea realmente cierta. lo que ha sucedido en las sociedades occidentales es que han sido despojadas de creencias colectivas con el tiempo, en parte debido al declive de la religión. No está diciendo que si todos fueran religiosos estaríamos en un mundo mejor. Realmente solo está afirmando un hecho sociológico. La gente es like a sarsen en la iglesia, pero ahora no lo hace. La gente solía bautizar a sus hijos, pero ahora no lo hacen. Todo ese tipo de cosas ha cambiado. Sin embargo, hay un legado duradero en la textura ordinaria de la vida de esas creencias religiosas. Particularmente en el mundo angloamericano, el legado del protestantismo es profundamente importante. parte de esto es el sentido de ser los elegidos, las personas escogidas por Dios para ir al cielo después de la muerte. Esta creencia se extiende a un derecho percibido como dado por Dios para imponer valores universales en el mundo porque ve como la voluntad de Dios. Entonces, ese tipo de actitud persiste, aunque la religión actual no esté presente. En ausencia de una creencia colectiva, los grupos de liderazgo en el gobierno realmente solo operan en torno a intereses estrechos. Es una historia muy interesante sobre cómo interactúan algunos de estos factores a largo plazo. Él argumenta que esto lleva a Occidente a una política autodestructiva en Rusia y Ucrania. No estoy muy seguro de haber respondido a tu pregunta, Pascal, porque entró a incluir el argumento de Emanuel Todd allí, pero... Quiero decir, Emanuel Todd está haciendo un buen punto. No es el primero en hacer este argumento. ¿Sabes? Este argumento en otras formas ha sido hecho por Jordan Peterson y otros conservadores, ¿verdad? Se remonta a Nietzsche, esta crítica de deshacerse de Dios, no en el sentido de simplemente decir que no está allí, lo cual probablemente no esté, sino en la creencia colectiva alrededor de esto. Esto es definitivamente algo que estamos viendo que ha sucedido en Europa y América del Norte a un grado asombroso que es genuinamente nuevo. La historia de Europa en los últimos mil años y de América del Norte desde que los europeos blancos llegaron, masacraron a los habitantes originales y los reemplazaron. Es una historia también de profunda fe en el sentido tradicional de la palabra, ¿verdad? Donde la fe es parte de tu marco mental del universo. Entonces, cuestionar la existencia de Dios es como cuestionar la existencia del sol. Es algo tan obvio que tendrías que ser un idiota para cuestionarlo. Y si lo haces, probablemente deberías ser condenado a muerte porque obviamente no eres capaz de vivir. Me refiero a ese tipo de fe, no solo al, oh, creo que todos deberían poder creer en lo que quieran. No, el verdadero tipo de fe. Y eso es nuevo. Eso está desapareciendo tan radicalmente, pero la forma en que funcionan nuestros cerebros no cambia. ¿Crees que ahora estamos creando estas nuevas narrativas, como con esta historización de la política mundial? Creo que si consideramos nuestras propias vidas personales, no podemos pasar un día sin contar una historia sobre cómo lo que estamos haciendo ahora se relaciona con lo que hicimos de niños o lo que planeamos hacer a continuación. De alguna manera, no es tan diferente de eso. sin embargo, creo que hay una falta de una cultura rica de indagación sobre esas historias, particularmente en el entorno mediático. De nuevo, un ejemplo de la cumbre de la OTAN es que están difundiendo la historia de que la OTAN es la alianza militar más duradera en la historia mundial. esto pretende justificar por qué también es la alianza militar más fuerte en la historia y a mundial. Tenía mucha curiosidad por esto porque es una gran afirmación. Me preguntaba qué tan bien fundamentada está. Parece estar relacionado con un informe del Instituto Brookings de hace unos 10 años. ¿Es ese informe que cualquier historiador me ha visto en un ejemplo que tiene que decir 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 que interesa pero se equivocaron un poco con los datos porque dentro de la tabla del informe del Instituto Brookings hay una referencia a una alianza franco-otomana que duró 250 años. Cuando era funcionario del gobierno a menudo veía este deseo constante de hacer grandes empresas afirmaciones, como decir que algo es el primero del mundo o el mejor del mundo. Estas afirmaciones a menudo se hacen sin un verdadero contexto histórico, solo para dar una sensación de superlativo. Quiero decir, esta es una tendencia natural, hacerte sentir especial, ¿verdad? Sí. Una de las cosas que tiendo a hacer es señalar que esto sigue siendo parte de un mecanismo muy antiguo, similar a ejemplos que hemos visto antes. Por ejemplo, en la reciente cumbre de la OTAN, ahora están culpando a China por apoyar la guerra en Ucrania con bienes de doble uso. Los bienes de doble uso son solo la versión más reciente de la antigua idea de contrabando de guerra. Hemos tenido ese concepto durante 500 o 600 años. Es parte del mismo mecanismo de siempre. Sin embargo, los actores políticos a menudo intentan enmarcar todo de nuevas maneras. Podrían decir, oh, no puedes compararlo con antes. Ahora estamos viviendo en un mundo nuevo y necesitas aceptar mi forma de ver lo que es el nuevo mundo. Este enfoque intenta deshistorizar los eventos. En realidad, generalmente no hay muchas cosas nuevas bajo el sol. A menudo es solo la última versión de algo que ya ha estado sucediendo. Esto es un problema, ¿no? Absolutamente. Otro ejemplo son las narrativas colapsadas. El historiador Niall Ferguson, un historiador británico estadounidense, ha escrito una comparación entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. El título de su obra es Todos somos soviéticos ahora. Argumenta que hay muchas similitudes entre la Unión Soviética en sus últimos días y los Estados Unidos hoy en día. Sugiere que existe el riesgo de que Estados Unidos pueda colapsar al igual que la Unión Soviética. Cuando se examinan los detalles de su historia, de hecho hay algunas similitudes. Sin embargo, algunas de estas comparaciones son menos halagadoras para América. No entienden completamente lo que sucedió con la Unión Soviética. Pero hay un atractivo seductor en la idea de un fin inminente. Sabes, es como la narrativa del fin de los tiempos. Todo va a llegar a algún tipo de colapso dramático, moralmente justificado, ya sabes, un fin y colapso. A veces sucede así, pero siempre es más complicado. Incluso el colapso soviético fue más complicado que eso. Nos atraen las versiones psicológicamente satisfactorias de la historia en lugar de las más matizadas. Si realmente podemos prestar atención a esas versiones más matizadas, creo que nos libera de manera diferente a los eventos, tanto en nuestras propias vidas como en los asuntos públicos. Hay una necesidad psicológica de creación de narrativas. En cierto sentido, me alegra bastante que la palabra inglesa es... Para nuestra profesión, la historia, la palabra contiene historia, lo cual no es lo mismo en todos los idiomas. No funciona para el alemán y no funciona para el japonés. Pero en el idioma inglés, contiene historia como una forma de decir que no es todo lo que sucedió naturalmente. Es la manera en que elegimos recordarlo. El trabajo del historiador suele ser añadir más matices y más sabor a ello. No necesariamente crear la historia en sí, sino añadirla. Sí, sí. Y quiero decir, los historiadores, me gusta decir que todos somos historiadores porque todos nos contamos historias sobre el pasado y encontramos nuestro camino a través de ellas. Pero ya sabes, supongo que una de las cosas que también me ha sorprendido en los últimos años es simplemente cómo algunos historiadores prominentes han sido atraídos a este tipo de narrativas. Quiero decir, son tan susceptibles como cualquier otra persona a ser absorbidos por la propaganda, el pensamiento ilusorio o el pensamiento resentido. Timothy Snyder es un gran ejemplo. Las diversas historias en torno a la guerra entre Rusia y Ucrania han sido ejemplos significativos. Neil Ferguson, supongo, es otro ejemplo, aunque es una figura más complicada. Casi hay un sentido en el que, si la verdad es la primera víctima de la guerra, la historia es la segunda víctima. Gran parte de la guerra consiste en reunir a la gente detrás de una historia colectiva, y esa es parte de la función de la historia. Lamentablemente, a veces eso significa que las personas sirven a esos objetivos en lugar de adoptar un enfoque desapasionado. Incluso lo cambiaría, y diría que una vez que tienes guerra, sabes que la historia veraz ya ha sido eliminada. Es como si estuviera mintiendo, desangrándose en la calle, porque necesitas crear este largo periodo de fabricación de un enemigo y fomentar el odio hacia ellos para llegar a ese punto. Podemos ver esto desarrollándose ahora mismo en Europa. La verdad es que no es un problema. 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 Las poblaciones están siendo preparadas para ir a la guerra y odiar tanto a los rusos, porque se están apagando muchos matices históricos para entender el conflicto. Los apagas todos, uno por uno. Un par de historiadores son muy útiles para esto. Ellos se adentran en esto, y luego la narrativa política impide que ciertas cosas salgan a la superficie. Al final, tienes ese momento, el momento de la Primera Guerra Mundial, cuando todos toman un arma, sonríen a la cámara y están felices de que la guerra que hemos estado esperando finalmente comience. Luego comienza la carnicería. Así que tal vez la historia ya esté muerta, el tipo que necesitaríamos para desescalar. Sí, de hecho, escribir la historia sobre algo que sucedió hace 30 años es muy diferente a responder a una serie de eventos ambiguos y conflictivos en desarrollo. He estado en esa situación en el gobierno yo mismo, donde el viento de la guerra es un concepto apropiado. Todos están tratando de encontrar su camino a través de él. Uno no quiere ser demasiado crítico. Pero la historia de la Primera y Segunda Guerra Mundial muestra que muchos historiadores se deshonraron al alinearse con narrativas nacionalistas e imperiales. Creo que hay bastantes historiadores contemporáneos que mirarán atrás y se preguntarán por qué hicieron cosas similares en los últimos cinco años. ¿Cómo los identificamos? El mayor problema que tenemos es nuestra propia prisión mental, ¿verdad? El mayor peligro que enfrentamos es ser ajenos a verdades fundamentales fuera de nuestra prisión mental. ¿Cuál es tu recomendación para combatir eso? Quiero decir, ninguno de nosotros puede escapar de sí mismo, pero podemos intentar cuestionar lo que creemos. ¿Cuál es tu enfoque para hacer eso? ¿Tienes una manera sistemática de hacerlo, como leer a otros o algo así? ¿Tienes una manera sistemática de hacerlo, como leer a otros o algo así? Sí, bueno, siempre trato de hacer un esfuerzo por, si quiero saber sobre la historia de Rusia, al menos averiguar lo que los historiadores rusos podrían decir al respecto, así como los historiadores angloamericanos. Siempre hay al menos dos lados en una historia, así que podrías hacer eso. Aunque las narrativas pueden atraparnos, todos pensamos a través de narrativas y tenemos un instinto muy sofisticado para ellas. Por ejemplo, vemos un programa de televisión y podemos decir cuándo tiene un guión basura con personajes clichés y la misma trama de siempre que se ha mostrado mil veces. Y creo que la gente puede básicamente aprovechar esa misma habilidad común que usamos cuando vemos Netflix, pero de una manera consciente, en lugar de ser pasivos y no realmente preocuparnos. Podemos aplicar eso a las narrativas que la gente cuenta en la geopolítica, los asuntos actuales y la historia. Por ejemplo, cuando Jens Stoltenberg dice que la OTAN es la alianza militar más duradera de la historia, podrías pensar, ¿en serio? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? Cuando escuchas a los funcionarios de la OTAN hablar sobre los eventos posteriores a la guerra y después de 1945, a mi universidad hice un poco demasiado simple. Es como decir, oh sí, esto es solo una telenovela. Ten la curiosidad suficiente para preguntar, ¿qué más pasó? ¿Cuál es otro lado de la historia? Creo que hay cosas bastante simples que la gente puede hacer. Hay muchas historias y relatos históricos muy buenos escritos sobre varios eventos en las últimas décadas. En mi canal, hago muchas recomendaciones de libros de historia. Creo que la gente debería buscar ese tipo de historias en lugar de simplemente repetir las mismas tramas de telenovelas viejas y cansadas. Sí, y se reduce a esta cosa muy simple, muy estándar, que seguimos diciéndoles a nuestros hijos, ¿verdad? Solo piensa por ti mismo. No te lo tragues entero, ¿de acuerdo? Es tan simple como eso, pero también tan difícil como eso. Sí, sí. Y también creo que casi puedes usarlo de una manera psicológica. Si piensas en lo que la gente hace en terapia o psicología, a menudo se trata de volver a contar la narrativa que te cuentas a ti mismo sobre tu vida. Creo que muchas de las historias que contamos en el mundo público son similares. Disculpen sobre eso. Algunas de las malas historias que contamos sobre nosotros mismos nos mantienen atrapados o crean esquemas rígidos que realmente no tienen sentido. Por ejemplo, decir, fui victimizado por un villano. Su nombre es Vladimir Putin. O algo similar. Creo que las personas pueden recurrir a cómo cambian sus narrativas personales y aplicar eso a la sociedad y los asuntos públicos. A veces, estas historias vuelven locas a las personas. Eso es parte de la historia de la Primera Guerra Mundial. La gente se dejó llevar por el frenesí del nacionalismo y creía que tenían razón moral para matar a otros. Pensaban que podían marchar hacia las trincheras y lograr algún tipo de gloria. Tal vez podamos ser más conscientes de esto. Las narrativas históricas por guerra frente a las narrativas críticas, que lo hacen más difícil. Estamos llegando a la marca de una hora y mi aire acondicionado será reemplazado en tres minutos. Entonces, Jeff Rich, la gente puede encontrarte en Substack y YouTube. Pondré todos los enlaces en la descripción. ¿Algún otro lugar donde la gente debería seguirte? Mira, creo que el mejor lugar es Substack, Jeff Rich, substack.com. Escribo sobre historia mundial y literatura allí. También estoy haciendo una serie en este momento, tanto en Substack como en YouTube, sobre el Premio Nobel de Literatura. Es una forma fascinante de contar la historia del siglo XX. Así que échale un vistazo también. Todos, por favor, echen un vistazo a Jeff Rich. Jeff, muchas gracias por hoy. Muchas gracias, Pascal Lotas.